Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a un vídeo muy muy especial para mí, ya que vamos a ver un primer vistazo a All World Blues. Quería presentaros este mod bastante bastante interesante, sobre todo si os gusta el Gears of Iron y el Fallout. Y es que es un mod en el que podemos ver o jugar mejor dicho en el mundo de Fallout, un mod para Gears of Iron. Está situado en enero del 2275 y podemos pillar naciones tan interesantes como la República de Nueva California, la Legión de César, el propio Mr. House o cositas más difíciles como pueden ser los Healds por aquí, que son la hermandad del acero. También el capítulo del Mojave con el maestro Elijah. Podemos jugar con Ulises en la divisoria o podemos ir un poco más distinto, podemos jugar con MacArthur y hacer que vuelva al enclave. Hay varias naciones que están muy muy interesantes, ahora veremos cada uno de los focos. Pero antes vamos a explicar un poco de qué trata el mundo de Fallout. El mundo de Fallout lo que pasó es que en 2077, es decir aproximadamente 200 años de lo que estamos jugando dentro del mod, hubo una guerra nuclear entre China y Estados Unidos. China era como el líder del comunismo en ese momento y pues se estaban pegando por aquí arriba por la zona de Alaska porque se estaban acabando todos los recursos. Y era una guerra abierta de todo el mundo contra todo el mundo por los recursos. No se sabe muy bien quién tiró primero las bombas, pero se da un poco igual, el resultado es un mundo yermo. Y ahora 200 años después pues ya podemos ver los vestigios y por ejemplo la República de Nueva California que está empezando a hacer como una sociedad similar a lo que había con Estados Unidos en su momento. Y después tenemos un punto de vista muy muy distinto como es la legión de César que es mucho más autócrata y no tolera ni el uso de químicos ni nada de eso. Bueno, tiene también el tema del esclavismo, hay varias cosillas. Y lo guapo es que también puedes jugar con robot, creo que tenemos por aquí necrófagos, robot, hay cosas muy raras como por ejemplo el Relcom, no sé qué es esto de por aquí arriba. Pero bueno, hay muchos estilos distintos de jugar. Por ejemplo, si os gusta Fallout 2 podéis jugar con Chosen One por aquí en arroyo. New Reno también, si os gusta Evolve City, si os gusta Fallout 2, esto es referenciando precisamente eso. Bueno, lógicamente si os gusta el Fallout New Vegas, pues el Legion de César y República de Nueva California juntamente con la zona de por aquí de New Vegas. Se ha de decir que el momento jugable de este mod es anterior a todos los acontecimientos que pasaron en Fallout New Vegas. Así que podemos ver que todavía está Ilaisha por aquí. Todavía tienen dentro de su posesión pues el tema de Elias One, pero bueno, está bastante guapo. Vamos a entrar por ejemplo con la República de Nueva California y veremos un poco. Ya me dejaréis por los comentarios si queréis que traiga algún contenido de este mod. Ya que bueno, son dos de las cosas que más me gusta. Soy bastante fanático de Paradox, como podéis bien observar por este canal. Pero también me gusta mucho el mundo de Fallout. Y como muestra pues que tanto el Fallout New Vegas como el 4 me los he pasado al 100% de los logros. Hay una cosa bastante interesante dentro de este mod y es que tenemos currency, tenemos dinero. En el caso de la Legion de César serán los denarios. En el caso de la República de Nueva California son las dólares de la RNC. Y en el caso de la mayoría de naciones serán las chapas, que es como la moneda del mundo post apocalíptico de Fallout. En cuanto a contenido no tenéis que preocuparos por absolutamente nada porque es enorme, es una locura lo que tenemos por aquí. Y también el tema de tecnología está totalmente cambiado. Tenemos varios apartados. Hay algunos apartados que son únicos. Como por ejemplo, las servoarmaduras del enclave. Pues son únicas. Las de Voltech. Después tenemos diferentes tech de tecnología. Por ejemplo, el que seguramente está más avanzado. Son la hermandad del acero. Y después tienes bufos especiales. Depende de la nación que seas. Y tenéis todo el tema de la ingeniería, la industria. Es como el Hearth of Iron. Tenéis tema naval, aéreo también. Doctrinas terrestres. Está bastante guapo. Asymmetric warfare. Outsider warfare. Conventional warfare. Refined warfare. Automated warfare. El tema de robótica también está guapo porque está dividido. Por ejemplo, los escuritrones solo los tendrá New Vegas en este caso. Es una tecnología única. Los asaltrones, MK2, que está muy guapo. Si os gusta el tema de Fallout, os lo recomiendo ni que sea probarlo. Mr. Handy, los protectrones. También guerra motorizada. Tenemos todo el tema de apoyos. Es muy muy grande esto. Y en la infantería, pues, se me hace raro que no haya rifle de servicio de inicio en la RNC. Pero bueno, también es como para balancearlo todo, ¿sabes? Y aparte tenemos en Recruit and Deploy, por ejemplo, los ranchos de la RNC, que son unas unidades especiales. Fuerza de la milicia, las tropas de la RNC, motorizados también. Y empezamos con alguna plantilla. Bastante producción. Y aparte tenemos recursos que son agua, metal, circuitos, electricidad, composite y componentes avanzados. Y aquí tenemos la capital en Shady Sands. Tenemos también organizaciones. Podemos comprar y vender de los Gunrunners, Chop Shop, los Vangraffs, Butcher Pits y Vancouver Maverns. Son distintos como organizaciones que no son nacionales, pero que venden armas y demás. Y después tenemos el tema de los Puppets, como en este caso son los territorios de Navarro por aquí. Y todo esto para hacer el cores, que es algo presente también en este juego, que puedes hacer cores. Tenemos todo el apartado de logística, como siempre. Y el comercio está bastante expandido en cuanto comercio de monedas, no el comercio como tal. Tenemos que pagar a los ejércitos y después depende de los Trade Notes, que es algo que se ha introducido en este juego. Pues podemos ganar más o menos dinero. Cada 90 días no se ingresan el dinero, el balance. Y después tenemos, bueno, también tenemos las intros creo de los juegos originales. En la intro de Fallout 1, que se te reproduce básicamente. Fallout New Vegas, Fallout 2. Está bastante guapo. The Bungiard, The Hub, todo esto os sonará si habéis jugado, habéis visto, perdón, la serie de Fallout 2. Vamos a ver un poco qué hay. No me creo. Fantastic. Hemos contratado a Fantastico, el tío ese de Helios One. El de Fallout New Vegas. Que básicamente lo contratas, pero no tienen idea de cómo utilizar las cosas. El héroe del refugio 13, este es referéndose al juego inicial, al Fallout 1. Y es como las enseñanzas que dejó el héroe del refugio 13. Ya que, si no sabéis, en Fallout 1 ayudasteis a un pequeño asentamiento que se llamaba Shitty Sands. Y gracias al héroe del refugio 13, ha prosperado tanto de formar una república de Nueva California. Que controla gran parte de California. Y esto es básicamente los dineros. Lo que el coste de su edad es que mientras la entrenas también tienes que pagarlo. Y después tienes todo el tema de los tradenotes. Y está bastante guapo que puedas personalizar un poco algo que puedas pillar. Por cosas que pasaron hace bastante. Porque el primer Fallout creo que es de 2140 y pico o algo así. El legado del presidente Tandy, que es el primer presidente de la RNC. También puedes personalizar un poco. Está bastante guapo. Y esto es algo perjudicial, ¿no? Pocos de tres días. ¿Quién lo diría? ¿Vale? Elecciones del Senado de 2278. Queda un poco de tiempo todavía. Estamos en el 75. Crisis en California. Una moción de confianza. Y después puedes cambiar el gobernante. Está guapo, ¿eh? Con otras cosas. Y lo guapo también de este mod. Es que puedes personalizar bastante. Tienes el Military Staff. Que esto es lo típico. De meter uno que te dé cosillas interesantes. Y que hay algunos que son interesantes. Después de las policies militares. Para la población reclutable. Tenemos también los voluntarios. Si queremos que no haya gente de fuera en el tema militar. Voluntarios de fuera y demás. Y si permitimos a gente, depende de qué gente. A nuestra militar. Básicamente criminales. Pequeños criminales. Gente que haya cometido homicidio. O básicamente saqueadores. Ya directamente. Tienes bonos y tienes perjuicios. Y también tenemos el tema de los mutantes. Si queremos reclutar solo supermutantes. Si queremos reclutar solo necrófagos. Que no haya mutantes. O todo el mundo. Es bienvenido. Y por el tema de los líderes. Líderes locales. Leyendas del yermo. Mercenarios. Veteranos. O oficiales de academia. Y el tema del entrenamiento. Que esto también lo teníamos en el juego base del Gears of Iron. Y después tenemos todo el tema de la economía. Que tenemos bastante también. De comercio. El dinero que le damos a los militares. Que esto va muy relacionado con el tema de las chapas. O los dólares de la RNC. Tenemos a Liris McLaughlin. De las caravanas de Crimson. Que esto lo podemos ver en Fallout New Vegas. Los Von Graf también. Y después tenemos las policies culturales. Tenemos el tema de libertad de expresión. Y una foto de Piper de Fallout 4. Me gusta. Después tenemos el tema de la esclavitud. En este caso en la NRC. Solo tenemos prohibido. Y después tenemos el tema de los químicos. Si los prohibimos o los legalizamos. Después tenemos consejeros culturales. También tres disponibles. Y por último policies de producción. Que son equipos concretos. También de empresarial. De vehículos. De aviones. Y tema de barcos. Así que nada. Yo creo que hemos visto un poco por encima. Todo lo que ofrece este mod. Hay bastante más cosas. Podemos crear una agencia. Y hay cositas también de ese aspecto. Pero bueno. Ya me dejaréis en los comentarios. Si os gusta la idea. De que traiga algún contenido. Yo recomiendo a todo el mundo. Que le guste. O Gears of Fire. O una Fallout. O los dos. Probarlo. Porque está bastante guapo. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dale un like. Suscríbete si quieres saber más. Dejame en los comentarios que te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal. Si quieres apoyarme directamente. Y ser un mecenas. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.